La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En antesala a la décima tercera gran noche de luz. Una vez más, el Señor pone su mirada sobre nosotros. Y nos invita a compartir alrededor de la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Que fortalecen nuestra vida de bautizados. Hoy, la gratitud hace presencia. Y nos recuerda cómo el don recibido en lo cotidiano de nuestra vida revela la calidad de nuestro corazón. Participemos de manera plena, activa y consciente. Ahora recibamos al Padre Gustavo Alvarado, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 ante sala, al gran acontecimiento de este próximo sábado, en el que estaremos celebrando la noche de la luz. Cristo es la luz, pero no solamente Él, porque Él ha querido compartir esa luz, Alí, ha querido compartir esa luz, y una vez te dijo a ti, recuerda que tú eres sal de la tierra y eres luz del mundo. Todos y cada uno de nosotros a llevar la luz, Isidro, a llevar la luz a toda la humanidad. Bueno, una vez más, bienvenidas y bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas creyentes. Yo quisiera que esta noche, quizás cambiamos un poquito a lo que estábamos acostumbrados. Yo le decía a Doña Iria, yo tengo mi estilo, Padre, como usted lo diga, y así va a ser bueno. Yo quiero que esta noche se abran las puertas de los cielos sobre San Cristóbal. Yo quisiera que se abran las puertas de los cielos. Yo deseo de corazón que esta noche, pues, el Dios de la vida abra las puertas y que la gracia y la bendición y el poder de Dios se manifiesten sanando, santificando y llenándonos. Nosotros en San Josacito nacemos de esta manera. Yo quiero compartir esa experiencia. Perdón la osadía, pero, ¿sabe qué, Henry? Yo creo que lo bueno hay que darlo a conocer. Y nosotros lo cantamos así, Luis. Nosotros lo cantamos de esta manera. Lo cantamos con el alma, con el corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para la patria agradecer. Bendecir y adorar, bendecir y adorar. Estamos aquí, a tu disposición. Para la patria agradecer, bendecir y adorar. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Muy queridos hermanos y hermanas queridos hermanos, yo deseo que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es un momento muy propicio. Este es un momento muy propicio, porque la Eucaristía también me brinda la oportunidad de santificarme, de purificarme. La Eucaristía que ahora celebro y presido con todos mis hermanos y presido con gozo, también me brinda la oportunidad de poder pedir perdón. Pero no vamos a pedir perdón de boca. Yo pienso que las cosas no se pueden decir con los labios, se tienen que expresar con el corazón. Enrique, cuando tú le dices a tu esposa, te amo, nunca se le dice de labios, se dice con el corazón. Cuando tú le dices a alguien, yo te perdono, no se lo dices de labios, se lo dice con el corazón. A Jesús tenemos que acercarnos con un corazón limpio. Pero dice el Salmo 51 que a un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo despreciaba. Yo invitaría a toda la comunidad de los discípulos, los externos o los internos, coloquemos la mano derecha en el corazón. Vamos a pedir perdón. Vamos a suplicar. Inclina tu cabeza. Cierra tus ojos un instante. Deja que la gracia de Jesús pueda sanar. Que la gracia de Jesús pueda hacer que ese santuario, que esa casa del Espíritu, vuelva a recuperar su esplendor. Por eso juntos vamos a decirle, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y por eso recuo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone tus pecados y los míos, junto nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz. Y nosotros la rechazamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, tú eres la luz. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen la ayuda del Señor. Busquen continuamente su presencia. Oremos. El evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, me impacta, me fascina. A mí me fascina el evangelio de Jesús cuando me dice que el que pide, recibe, que el que busca, encuentra y al que toca, se le abre. Si tú quieres pedir un milagro en estos momentos, si tú quieres pedir una bendición en estos momentos, basta con que abra tus manos y cierres tus ojitos un instante. Y que se lo pidas, se lo pidas, si tienes esa fe convencida, verás el poder de Dios actuar. Porque conquistarás una gracia, conquistarás una bendición de parte de Dios nuestro Señor. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Señor, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, aquel que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Ruego a todos mis hermanos, vamos a tomar asiento por favor, hermanos, vamos a tomar asiento. Este es un momento propicio, este es un momento bendito, vamos ahora a escuchar atentos palabras de salvación. Vamos ahora a escuchar atentos palabras de vida eterna que Cristo nos ofrece a todos en su divino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 6. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo. Este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza, la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación. Empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí. A fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo. Contenido en el Evangelio del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan pues, que tengan valor para predicarlo. Pidan pues, que tengan valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendito sea, Señor, mi fortaleza. Bendito sea, Señor, mi fortaleza. Bendito sea, Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea, Señor, mi fortaleza. 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 Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Aleluya! 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 Mis queridos hermanos y hermanas creyentes Yo deseo que el Señor esté con todas y todos ustedes Y con tu espíritu Como siempre hoy yo les quiero proclamar Palabras de salvación Y de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo Según el relato de San Lucas Gloria a ti Señor Vamos a decirlo todo bonito Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Y vamos todos a renovar esa marca sagrada Ese sello poderoso que un día te colocaron Cuando naciste en el santo sacramento del bautismo Como hijo de Dios En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos fariseos y le dijeron Vete de aquí Porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro Que seguiré expulsando Demonios y haciendo curaciones Hoy y mañana Y que al tercer día Terminaré mi obra Sin embargo Hoy Mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta Muera fuera de Jerusalén 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 Que matas y apedreas a los profetas Que Dios te envía ¿Cuántas veces he querido Reunir a tus hijos Como la gallina reúne a los pollitos Bajo las alas Pero tú no has querido Así pues La casa de ustedes Quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver Hasta el día en que digan Bendito el que viene En el nombre del Señor Muy queridos hermanos y hermanas creyentes De la asamblea de los santos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ruego que tomen asiento unos instantes Por favor Que la paz del Dios de la vida Ilumine a todos los que estamos Aquí congregados Que estamos reunidos Con un rico calor de familia A todos los que nos siguen A través de las redes sociales A todos los que de una u otra manera Son hombres y mujeres de buena voluntad Hoy les digo desde esta Santa casa de oración Shalom 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 Porque shalom significa que la paz sea contigo Que la paz abunde en tu corazón Que la paz abunde en tu alma Hoy en día yo pienso de que nuestro mundo Está muy carente de paz Hay mucha escasez de paz Y sabe por qué hay tanta carencia de paz Porque justamente creo que la carencia de paz Se debe a que no estamos nosotros los creyentes En Jesucristo el Señor No la estamos sembrando Y creo que no la estamos sembrando ¿Por qué? Porque me parece que hay fuerzas antagónicas Que están haciendo de que esa Esa diminuta paz que existe Se vea totalmente debilitada Hermanos queridos No hay paz Y por qué no hay paz Porque está faltando Dios No hay amor Y por qué no hay amor Porque está faltando Jesús Y por qué está faltando la paz Y por qué está faltando el amor Porque está faltando entonces Discípulos que tengan dos características fundamentales Discípulos que tengan convencimiento Y discípulos que no sean cobardes Eso es lo que está faltando Cuando te hablo de discípulos que tengan convencimiento Si hay algo José Luis que debe tener un discípulo Es una fe convencida No se trata de tener una fe cualquiera Es que fe podemos tener todos Pero yo creo que convencimiento es la que está faltando Esa fe convencida Es la que a ti como fuerza te alienta Te alista y te lanza Para que tú puedas dar el sublime combate de la fe Del cual hoy se nos está planteando desde la primera lectura Que escribe Pablo a los católicos de los defesios Fíjense ustedes Yo estoy contemplando en estos tiempos Quizás ustedes también Pero yo contemplo en estos tiempos Una batalla descomunal Yo veo la batalla de la muerte contra la vida Yo veo una batalla descomunal De la oscuridad contra la luz La tristeza contra la alegría Oye La unidad contra Perdón La fractura contra la unidad Eso es lo que yo estoy contemplando Y pareciera que eso nos hace Entre ver a nosotros Que veo que hay un ambiente Donde la cultura de la muerte Es la que está prevaleciendo La cultura de la muerte Y eso es lo que estaba envolviendo también Esa cultura de la muerte Amenazando al hombre de Galilea Vete de aquí porque Herodes pretende matarte Pero me encanta la postura que asume Jesús ¿Cuál es la postura que asume el hombre de Galilea? No se amedrenta No se acobarda Al contrario Ahí se queda Y ahí sigue Con su predicación Y con su acción apostólica Con su acción misionera Porque él sabe perfectamente Alía lo que ha venido Sanar Santificar Liberar Y decirle al mundo entero Que ha llegado el reino de los cielos ¿Y qué me muestra Jesús entonces con esta postura? Valentía Valentía Se quedó allí ¿Pero por qué se queda allí? Está convencido de algo Él está puesto en las manos del Padre Eterno Y como está puesto en las manos del Padre Eterno Tiene esa convicción Y esa convicción Le lleva entonces a no tener A no tener entonces En su alma Nada que le perturbe la paz Porque ni siquiera el miedo a él El miedo a él Yo creo que no Le perturbó No le perturbó en ese momento Quizás en el huerto de los olivos Pudimos ver entonces a un hombre que Si realmente estaba Temblando de pánico De terror Que hasta sudó sangre Pero eso fue un momento Pero en este instante Me muestra a un Jesús Que debe ser para nosotros El modelo Para que no nos acobardemos Cuando la cultura de la muerte Quiere prevalecer Mire mis hermanos Cuando hablo de la cultura de la muerte Cuando hablo de que De que pareciera que todo es lógobre Que veo que todo es oscuro Mire Vladimir Yo me digo a mí mismo entonces Yo puedo ver que la cultura de la muerte Se está imponiendo Puedo ver que los malvados Se salen con la suya Yo puedo ver entonces Esa batalla descomunal Más sin embargo Eso no me amedrenta Y eso no puede amedrentar A ningún cristiano A ningún creyente ¿Por qué? Porque ahí donde está La respuesta que siempre nos da el Señor Primera lectura ¿Qué es lo que dice? Me encanta Pablo me encanta Hermanos Busquen su fortaleza En el Señor Que bien ¿Dónde deba encontrar yo fortaleza Cuando me siento amedrentado? Cuando veo el triunfo De los malvados Busco la fortaleza En mi Señor Y de hecho Puedo decirle de corazón Isidra A mi peligresía Les tengo acostumbrado Usted necesita fortaleza Búsquese el Salmo 46 El Salmo 46 Le da una respuesta clara Convincente Llénese de la fortaleza del Señor Pero si lo que usted quiere Es tomar una decisión Para su vida Que una decisión Que va a cambiarle la vida suya Y le va a cambiar la vida a lo suyo El Salmo 139 Consultele sus decisiones Al Señor Y si el Señor le orienta Si el Señor le ilumina Tenga por seguro Que sea voluntad divina Pero si lo que usted quiere Es tener una Una familia bendecida Donde Donde la gloria de Dios reine En ese hogar Busquese el Salmo 127 Busque el Salmo 127 ¿Por qué? Porque ahí estará siempre La palabra dándonos respuestas Ante las grandes Ante las grandes dificultades Que podemos tener José Luis La palabra del Señor Siempre va a tener Para nosotros Una respuesta contundente Y bastante clara Hoy Pablo que se está diciendo Bueno Isidra Busquen Busquen fortaleza ¿Dónde? En el Señor Y por eso ¿Cuál es la exhortación? Busquen fortaleza En el Señor Utilicen las armas Que Dios le ha dado Hermanos Tenemos tantas armas Y no las utilizamos Por eso que veo Que el diablo El demonio El enemigo Siempre se está saliendo Con la suya ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos armas Con las cuales Podemos neutralizar La fuerza del mal Ustedes y yo Tenemos esa capacidad Iglesia Ustedes y yo Podemos lograrlo Y aquí entonces Él nos está diciendo Para poder resistir A las acechanzas Del diablo Es que sí Que lo podemos ¿Y por qué podemos? Porque tenemos algo Tenemos algo Ustedes y yo Somos hijos de Dios Y como somos hijos de Dios Estamos hechos De un material Que no se acaba Usted sabe De que estamos hechos Dígale que está a su lado Estamos hechos De vida eterna Estamos hechos De vida eterna Porque estamos hechos De vida eterna Y como estamos hechos De vida eterna Como estamos hechos De vida eterna Ganaremos siempre Las grandes batallas Espirituales Que se nos presentan Seguro estoy Por lo tanto Hoy Me agrada Como Jesús Se mantiene firme Con Oye Con su acción Y con lo que tiene que hacer No se amedrenta Ante la amenaza Que le tiene Mira Están buscando para matarte Él sigue allí Y eso para nosotros Tiene que ser entonces Un motivo de convicción Y también por supuesto De no sentirnos nunca Acobardados Ante lo que el mundo Pretenda hacer Y vulnerar A los cristianos Miren mis hermanos Yo estoy convencido De algo Y no porque sea Porque sea sacerdote Ni mucho menos Aprovechando que tenemos La televisión allí Pero Cada día me convenzo Más de que yo Pertenezco a la verdadera Iglesia que fundó Jesucristo Y lo digo Mis hermanos ¿Por qué? Porque viendo Todos estos acontecimientos Donde la cultura De la muerte Ha golpeado Le ha sentado Unos golpes Bastante grandes A la iglesia Y fíjense Todos esos acontecimientos Que han ocurrido A nivel mundial Me hacen entrever Entonces de que Satanás La tiene jurada Contra la iglesia católica ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace Con otras denominaciones? Porque ya Sencillamente No son de Jesús Con el respeto Que se merece No vienen de Jesús No vienen de Jesús Pero la que viene de Jesús Es la que Satanás Más ataca Más insidia Le siembra La que más calumnia La que más Quiere golpear Y por eso Me digo a mí mismo Yo pertenezco A la verdadera iglesia Que fundó Jesús Eso me da Mi convicción Me da a mí El ánimo Y el ímpetu Para seguir luchando Y tercero Para que Junto con mis hermanos Hacer visible El reino de Dios Donde me corresponde hacerlo Y eso es lo que Tenemos que hacer todos Por lo tanto Termino diciéndole Mis hermanos Hoy les exhorto Mire Vladimir Tenemos que ser Creyentes Convencidos No podemos ser Creyentes Acobardados Y por supuesto Tenemos que ser Aquellos que Luchamos Porque la cultura De la muerte No se imponga Estoy seguro De algo Donde La cultura De la muerte Ha triunfado Es porque el bien Porque el bien No ha estado Donde el demonio Triunfa Es porque nosotros No pusimos a Dios Estoy convencido De eso Y esto tiene que ser Para nosotros Entonces Un repensar En mi compromiso En mi compromiso Como creyente Como seguidor de Jesús ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente Colocando a Jesús Donde hace falta? ¿Estoy haciendo Que Jesús Sea conocido? ¿Estoy haciendo Que Jesús Donde yo lo ponga Prevalezca el bien? Y disminuya el mal El que tenga oídos Por los siglos De los siglos Por los siglos De los siglos Vamos a levantarnos Mis hermanas Y mis hermanos Que oyente Por favor Quiero orar Quiero orar con todos Mis hermanos Oro con todos Ustedes Esta expresión De fe que Esta expresión De fe que ahora Juntos estamos Celebrando Y antecedida Con las Con el banquete Del Señor Tiene que ser Entonces Este ágape Tiene que ser Para nosotros Un momento En el cual Nos nutrimos Nos fortalecemos Nos retroalimentamos Sobre todo Porque este momento Tiene que ser Para todos Los que estamos Aquí Y los que nos siguen A través de las Redes sociales Y a través De Radio Natividad Que estamos saliendo En vivo Y en directo Tiene que ser Entonces El momento Para Para que tengamos Esta convicción José Luis Dios Escucha Nuestras súplicas Dice Si el afligido Invoca al Señor Él lo escucha Yo tengo esa certeza Él tiene sus oídos Siempre atentos A la voz De tu clamor Dígale que está a su lado A Dios le interesan Tus problemas Que a Dios le interesan Tus problemas Siria A Dios le interesan Tus problemas Por eso hoy Estas plegarias Las elevo Al Todopoderoso Y en sus manos Benditas Las coloco Elevemos nuestros corazones Agradecidos A nuestro Dios Y Salvador Que ha bendecido A su pueblo Con toda clase De bienes Espirituales Vamos a decirle Todos con fe Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo Señor Dios Todopoderoso Y lleno de misericordia Protege al Santo Padre Y Papa Francisco A nuestros obispos A nuestros obispos Juan Alberto A los que tú mismo Has elegido Para guiar A tu iglesia Bendice a tu pueblo Señor Protegue Señor Para que sigan Para que sigan Al Cordero Divino A donde quiera Que vaya Bendice a tu pueblo Señor Haz que los difuntos Descansen En tu paz Eterna Hoy Una plegaria Y les digo De corazón Prohibido olvidar Prohibido olvidar Saben cuando realmente Muere un ser humano Marco Saben cuando realmente Muere un ser humano Un hermano nuestro Muere el día Que se le deja de recordar Ese día habrá muerto Para siempre Pero mientras la presencia De él esté muy caliente José Luis en la mente Y en el corazón Ahí va a estar Inmortal Me atrevería a decir Inmortal Por eso A todos aquellos Que compartieron la vida Contigo Ya no están Luis Aquello que nos duele Su ausencia Pero se fueron felices Para la gloria De los cielos A todos ellos Los encomiendo Y que se afiancen Nuestra unión con ellos Por la comunión De los santos Bendice a tu pueblo Señor Si alguno de ustedes Desea hacer una petición Pública Bien puede hacerla En estos momentos Bendice a tu pueblo Señor 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 Pero es la perseverancia De la oración Suplicándote Tu manifestación Espíritu Santo En todas las personas Que van a venir A este territorio A este sitio Para estar En comunión Este 29 De octubre En la noche de luz Que sea Para tu gloria Bendice Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo Señor Al ofrecerte Señor Nuestra alabanza Vespertina Te pedimos Humildemente Que Meditando tu ley Día y noche Consigamos un día La luz Y el premio De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento Mis hermanas Y mis hermanos creyentes Y presentamos el pan Y el vino Del amor Amén 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 Y ofrecemos, Señor, el trabajo y su don, nuestros frutos de amor y también nuestra unión. Y ofrecemos, Señor, el trabajo y su don, nuestros frutos de amor y también nuestra unión. Y ofrecemos, Señor, el trabajo y su don, nuestros frutos de amor y también nuestra unión. Y ofrecemos, Señor, el trabajo y su don, nuestros frutos de amor y también nuestra unión. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrendar el sacrificio agradable Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de los manos este sacrificio para la albanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos queridos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor quien es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. ¡Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor! ¡Santo es el Señor, santo es el Señor! ¡Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor! ¡Bendito es el que viene por siempre en su nombre, Osana, Osana! ¡Bendito es el que viene por siempre en su nombre, Osana, Osana! ¡Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor! ¡Santo es el Señor, santo 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 es el el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifices por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado, santificado, adorado y glorificado sea por siempre, en el santísimo sacramento del altar. Gloria a ti, Señor Jesús, porque nos ama. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El cielo va a la tierra, los ángeles y santos, se adoran y cesar, por la fe se que no verá, Aunque vayan los sentidos, eres tu el pan y el hilo, cuando estás en el altar. Bendito y alabado, sea Jesús en el altar, bendito y alabado, sea Jesús en el altar, aquí está mi Dios, mi todo, en el pan angélica. Aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angélica. Amados hermanos creyentes, Él está aquí, se ha renovado este milagro, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce ni a la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué? Fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Santa Madre de Jerusalén, los apóstoles y los mártires, San José Obrero y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro pastor diocesano Mario del Valle Moronta, a su obispo colaborador Juan Alberto, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Padre Santo, atiende los deseos y súplicas de esta familia de natividad que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos, cada uno de ustedes los recuerda con cariño. Recuérdalo. Basta con que cierren tus ojos y los traigas al pensamiento. Tú que estás ahí en tu casa, celebrando la Santa Misa en tu hogar a través de las redes sociales que se nos brindan desde aquí, desde esta casa de oración. Tú que nos estás sintonizando en vivo y en directo desde la casa de oración. Recuerda en estos momentos a los seres amados por ti que ya se marcharon, los que ya no están. Y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde la casa de oración Virgen María de Jerusalén, estamos haciendo posible la santa misa en tu hogar. Y pues por supuesto, es un momento bendito en el cual colocamos en nuestros labios una plegaria. Es una oración que está curtida del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, Alí? Porque el mismo Cristo nos las enseñó. ¿Sabe qué, Alí? Los apóstoles no sabían orar. No sabían orar. De hecho, salieron corriendo y le dijeron al maestro, Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y este hombre que está vivo y presente aquí, les dijo esto. Henry les dijo, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos tú de todos los males, Señor, pero en cambio concédenos tu gracia y tu paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo egoísmo, también de toda perturbación, mientras esperamos, alegres y confiados, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu iglesia que se congrega aquí, a la sombra protectora de Santa María de Jerusalén. Y conforme a tu palabra, concédenos la verdadera paz y la verdadera unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, anhelo que la abundancia de la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oiga, si usted tiene paz, Vladimir, si tienes paz en tu corazón, considerate el hombre más rico del mundo. Enrique, si tienes paz en tu corazón, considerate el muchacho más rico del mundo. ¿Vale? Si tienes paz en tu corazón, considerate el hombre más rico del mundo. Rico no es aquel que tiene dinero. Rico no es aquel que tiene de sobra. No. Rico es aquel que tiene paz en su corazón. Porque si tiene paz en su corazón, me está dando a entender que tiene el Espíritu Santo de vida allí. Y si tiene el Espíritu Santo de vida, no le falta nada. Por eso, hoy regálalo, José Luis. Regala esa fuerza y esa paz que tienes allí. No te estoy pidiendo un saludito. Te estoy pidiendo un abrazo donde se transmite lo más sagrado que tenemos en el alma, en el corazón. Vamos a brindarnos un abrazo fraterno, sincero. Vamos a regalarnos el abrazo cristiano de la paz. ¡Gordero de Dios! Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! y lea vivo y presente aquí aquí está su carne inmolada aquí está su sangre inmolada si alguno de ustedes desea recibir una transfusión de sangre divina Jesús te la puede conceder, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo dichosos son los invitados a participar de su santa comunión Señor no soy digno de que entres en casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de Cristo nos guarden y nos lleven a todos para la vida eterna Amén 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 Amén. Que en María de Jerusalén estamos llevando la Santa Misa en tu hogar. Tú que estás allí en tu hogar. Tú que nos sigues a través de las redes sociales. Quisiera pedirte en estos momentos que cerremos nuestros ojos un instante. Que coloques tu mano derecha en el corazón. Vamos. Atrévete a darle vida a estas palabras. No se te olvide que tu boca. Tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Así porque vamos a darle poder a esta expresión que vamos a proclamar. Con la mano puesta en el corazón. Con tu mano derecha puesta en el corazón. Cierra tus ojitos. Y quisiera que repitieras. Aunque no es una mera repetición. Es una expresión llena de vida. Es una expresión llena de la fuerza convencida de la fe. Digan conmigo. Yo creo Jesús mío. Yo creo Jesús mío. Que tú estás vivo. Que tú estás vivo. Que tú estás presente. Que tú estás presente. En el divino sacramento del altar. En el divino sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas. Te amo por sobre todas las cosas. Y deseo recibirte. Y deseo recibirte. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor no permita Señor que vuelva a separarme de tu presencia que vuelva a separarme de tu presencia Amén Amén Hermana comulgas el cuerpo de Jesús Hermano comulgas el cuerpo de Jesús Miguel comulgas el cuerpo de Jesús Amén que vienes aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor comulgas el cuerpo de Jesús que vienes aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro Señor 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 Con todo mi corazón Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que vienes aquí en tu presencia Glorioso por siempre ser Señor Que vienes aquí a tu lado Sintiendo tu una mano Sintiendo tu paz y tu amor Sé que vienes aquí en tu amor Con todo mi corazón Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Amor que vienes hasta aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Señor, que vienes hasta aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Cuán hermoso eres, Señor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Quisiera en estos momentos Que Adoraras a Jesús Con una bella melodía Que a mí me petrifica Me fascina Quisiera Que colocaras tu mano derecha en el corazón Eso sí José Luis, vamos a cantarla De la manera más hermosa Se la vamos a cantar a él Solamente te pido Que le des respuesta Déjame la parte que a mí me corresponde Y tú Te encargas de cantársela con el alma Con todo el corazón Con todo el sentimiento Pero te repito Tienes que cerrar tus ojitos Y colocar la mano derecha en el corazón Trina Allí mismo Y que contestes Cantando así De esta manera Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua de costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confortame Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas No permitas Que me aparte De ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame 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 Y mándame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Amén Que este memorial De la muerte Y resurrección Y resurrección De tu hijo Nos haga morir De veras Al pecado Y renacer A una nueva vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A todos ustedes Mis queridos hermanos Y hermanas creyentes A ustedes que nos han seguido Por las redes sociales Y en vivo Y en directo También Por Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Les hemos llevado A todos ustedes La santa misa En tu hogar Así pues que Desde aquí Desde esta Preciosa casa De oración María De Jerusalén Queremos prodigarle Que tu hogar Se llene De la paz de Dios Amén Y por supuesto Y de su bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que descienda Sobre ustedes Y les guarde Para siempre Amén Con la poderosa Bendición de Dios Y el amparo de María Podemos irnos en paz Que mi Dios Me le conceda Un reconfortante descanso Amén Amén Hoy quiero darte gracias Por lo que haces de mí Por la herida nueva Que es solo Encuentro en ti Por darme una esperanza Por darme una razón Encuentro en la esperanza Gracias por darnos a María Gracias por darnos a María Gracias Gracias Solo quiero darte gracias 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 Solo quiero darte Gracias Gracias por tu amor y tu estar, por demostrarme tu identidad, por cada nuevo día que siento junto a ti, tu presente que brilla y de nuevo a mi existir. Gracias por darnos a María, gracias por cada Eucaristía, gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.